Como estan mi nombre es Danielson Vera y yo les traigo un nuevo video para el canal esta vez estamos aquí con la cuenta de un suscriptor estamos aquí pues es nivel 3 recién y no tiene nada como podemos observar y pues nada yo como soy una buena gente pues lo voy a chitar la cuenta y pues no voy a comentar mucho este video de aquí pues porque o sea estoy un poco enfermo y la verdad no quiero comentar mucho y pues nada no me acuerdo creo que le chitará toda full no estoy muy seguro vamos a ponerla aquí en nivel 8000 aunque no parezca nada como ya les había comentado o sea sigue dije que le ponga un chingo dinero le voy a poner un chingazo de dinero y pues nada vamos a ponerle mucho dinero mientras estamos aquí a ver no puedo hacer quiero hacer una cosa pero no a lo mejor seguimos con esto aquí vamos a ponerle siquiera un billón o dos billones este tengo que ponerlo más después así mientras los voy a desbloquear aquí los snacks al máximo los juegos artificiales al máximo las habilidades al máximo los DLC de San Valentín como pudieron ver se reinicio a la verga todo luego volvemos ya estamos aquí de nuevo en lo que viene a ser este pendejo de aquí ya me cansó ya me estaba armando ya llevo como cinco veces intentando este que no se me trabe esta cosa de aquí ojalá no se me trabe tampoco ya está el nivel de 8000 no no tiene nada ahora vamos a hacerlo de nuevo vamos a hacerlo rápido porque ya me están apresurando o sea no me gusta que me apresuren así que si llegan a ver mis dos no me apresuren dijo que no quería el nivel tan alto vamos a ponerle en 250 entonces genial comenzó a subir perfecto así me gusta que se grabe sabes así perfecto que lindo así me gusta genial a ver falta mucho y espero que no se me no se me trabe el el juego porque si no te llegaba a trabar entonces sería una cagada entonces bueno vamos a esperar aquí vamos a hacer algunas cosas por aquí genial pasa a pasa acaba de pasar perdón un coche a todo le se da por mi casa espero que haya escuchado ojalá con la música de fondo se quite eso bueno ahorita vamos vamos a desmadrear un poco hasta que se me acabe el ah bueno hasta que se llena el nivel de 250 a ver cuidado 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 y pues nada solo espero que no se me trabe ya saben que si quieres un cuenta solo denle like compartan y suscribanse al canal y nada y no se olviden recomendarme porque llevo chetando o sea literalmente llevo chetando como 30 cuentas y de esas 30 cuentas o sea solo unos 3 o 4 personas me están recomendando y bueno bueno los que me recomiendan obviamente son subs y uno que otro también me recomienda pero es que no me recomienda todo el mundo así como debería hacerlo así que no se si no me llegan a recomendar pues así ya no así que chistes sabes así ya no podré grabar no me motiva a chetarles la cuenta porque de que de que tiene que le chete la cuenta todo todo bien todo bien todo bien este todo bien chido y ustedes no pongan de su parte entonces así ya no ya no quedaría a ver voy a ponerles de paso también mucho dinero se manda aquí a ver voy a ponerme aquí a ver aquí no voy a ponerme aquí todo el dinero vamos a ponerte mucho dinero amigo mío ojalá no se me trabe por el amor de dios que no se me trabe estoy regresando porque no se me trabe esto de aquí bueno el dinero vamos a poner el último el dinero ya no es que sea tan esencial vamos ahorita por los snacks las habilidades al 100 muy bien ahí se van a comenzar a chetar lo que viene a hacer vamos a poner el giro por 2 desbloquear todos juntos desbloquear 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 ya no voy a desbloquear nada más porque luego tengo miedo que se me trabe y ahí si ya ves cuando vales caca sabes a ver vamos a seguir dando unas vueltas por aquí vamos a conversar sobre la vida estoy un poquito enfermito comenten a men para que me sane comenten a men bueno ya se comencé a chetar todo esto de aquí y o sea no es que algunos tengo algunos en mi que quieren que les chete la cuenta pero la verdad amigos míos es que o sea no es no es tan fácil si me entienden porque tengo que descargarles el perfil algunos y a pesar de que les voy a descargar el perfil algunos o sea me no no puedo porque como yo soy de otro país entonces la mayoría de miscriptores son mexicanos chilenos y colombianos bueno más son más son mexicanos me piden que cita la cuenta pero cuando lo voy a descargar o sea no me deja quítate puto uff que lo querré chocar no me deja pues porque o sea me pide o sea les pide permiso ustedes de su consola de su consola este mexicana que alguien está abriendo su consola es de otro país entonces tienen que activar eso porque ya me pasó algunas veces que estoy este cheteando a alguien y me sale que hay que esta consola no no que este perfil de aquí no pertene a esta consola que no es de este país y tantas cosas así no es de esta región entonces para evitar eso entonces ya sólo verifican ante su cuenta de hotmail que esté activa vale y ahí sólo eso y nada vamos ahorita a lo que viene a hacer este bueno ya están todas las habilidades al máximo un fuck you es caer con estilo amigos vamos a ver si puedo salir por aquí a ver o si no cojo un carro a ver no sé si que puedo si que puedo si que puedo muy bien estoy aquí ahorita vamos a ver qué puedo hacer contigo compañero a ver vamos a ver aquí en personalidad a ver en el jugador a ver vamos a ver aquí genial ya tienes todo todo ya está todo al máximo ahorita lo que viene a ser sería el dinero a ver qué más puede a las armas dejar que armas tiene este güey tiene ni madre a ver vamos a poner aquí en armas tan tan todas las armas todas las armas del dlc genial ya está esta mandillera el chica chinga veros por aquí aquí armas todas las armas de gta tanta vamos a ponerles acaban de estar nuestro mundo de mi papá hará ponerle aquí un poquito dinero ya hay más porque luego se traba esta hueva a ver qué más puedo hacer que más hay ya ya se ya se vamos a poner aquí jugador no 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 para desbloquearle todo donde era ya que en recovery vamos aquí vamos a desbloquearle el estado mental vamos a ponerle no sé qué ponerle el estado mental vamos a ponerle el estado mental 50 vamos a ponerle vamos 50 50 perfecto ya está mental agregado no sé qué más puedo ponerle a ver este a ver qué más se pongo amigos que ya ya está todo ya está todo chetado full creo que yo supongo y espero que sí vamos a probar aquí las armas a ver muy bien aquí vamos a presentarnos el doble giro a que si ya lo tenemos perfecto vamos a ir a una tienda para comprarte toda la ropa una vez vale hasta que suba el nivel y pues nada es eso a ver vamos por aquí genial por dios que linda curva que me acabo de marcar ahí y bueno ya ni más ya se fue toda la caquita pero ya se echó toda la cuenta solo espero que el video te haya gustado y eso es que así me puedes arreglar un like y compartirlo con todos estos amigos y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los videos y pues nada adiós